Y sigue el sabor de tormenta del rango ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Camarito, camarito para las mujeres que calman todo mi sufrimiento Camarito, si mi mujer me pide uno ¿Qué tal mis amigos? Les traemos ahora la canción del Tamarindo con la actuación de Tormenta de Durango Por ahí nos la solicitaron hace tiempo Ahorita que tengo una oportunidad la estamos subiendo Esta canción está en el tono de Fa Vamos a ver la escala de Fa Ok, lo que hace va a empezar la primera figura Después otra vez Le da como un pequeño calor Ok, como que le dan al mismo bien rapidito Ok, otra vez Otra vez le voy a hacer el pasito Ok, después va a hacer esto Vamos a usar esta la mano izquierda va a hacer la misma nota que aquí Ok, en octava Acá con la mano izquierda le mueven al distorsionador Ok, otra vez Esta misma nota Esta nota y esta acuérdense que son iguales nomás la octava de diferencia Ok, el primer adorno que metes van a ser estas cuatro notas Cuando llegan a la cuarta Casi cuando van llegando usan el distorsionador con su mano izquierda Cuando llegan a la última le dan al distorsionador para que se haga igual Y después la quitan para que no se quede que no distorsione Es el primer adorno El segundo El segundo Ok, salí a ver el planeta Marte que se ve ahí ahorita afuera si salen ustedes lo van a alcanzar a ver Está muy bonito ahorita le voy a tratar de tomar una foto Ok, entonces nos quedamos en en el primer adorno Cuando caen en esta cuarta nota acuérdense de usar el distorsionador y para el segundo re quinto segundo adorno Cuando llegan también en esta última lo mueven también en el distorsionador Esto es lo que lleva la canción Los tonos son primera y segunda un Fa y su segunda Ok y el segundo Ok, mi amigo Alejo Nolasco ahí está su canción Gracias por ver el video